Hola amigos de Unto, hoy estamos aquí para presentarles el resumen y los datos importantes sobre el libro El Niño de Pijama de Rayas. Lo primero les dejaremos en pantalla en la descripción de los videos. John Boyne nació en Irlanda en 1971, se formó en el Trinity College y en la Universidad de St. Angle. El Niño con Pijama de Rayas no solo supuso la consecución de un éxito unánime en todos los países donde se ha publicado, este se ha traducido a 34 idiomas. Además, en Irlanda se mantuvo en el número 1 de la lista de libros más vendidos durante 66 semanas. Mi niña era niña de 9 años que vivía en Berlín, Alemania, junto a su familia, la criada María, el mayordomo Lars y el cocinero. Padre era dirigido por el FURIA, su jefe. Madre era una ama de casa y Greta era su hermana de 12 años. Un día, el FURIA y su pareja fueran a casa de padres para hablar temas importantes con él. Trata después que se habían retirado, Bruna se entera que se mueran a Oshku. Un día, Bruna decide explorar dicho campo, al costado de la alambrada. Fue allí en donde encontró a Esmuel, el niño con el Pijama de Rayas. Mesas después, Bruna se entera que volverá a Berlín y le cuenta esto a su amigo. Esmuel le dice que también volverá a su casa, pero no sabe dónde está su padre ya que se lo llevaron a algunos lados. Bruna le promete ir a buscar al padre de Esmuel y ponerse el dicho Pijama de Rayas. Más tarde, comenzó una lluvia, y luego a Mina. Fueron a la búsqueda, pero luego se reanudó dicho lluvia. Todos los prisioneros fueron llevados a un lugar techado. Luego de eso, nada más se supo de Bruna y Esmuel. Me gusta y recomiendo este libro ya que es bastante interesante leerlo. Provoca una lectura continua que acorta el libro. Me gustó el compañerismo que tuvo Bruna y Esmuel, ya que fue bastante arreglado lo que hizo, porque al filtrarse con prisioneros, yo a mi opinión no lo haría. Me hubiese gustado que al final del libro, juntos hubiesen encontrado al papá de Esmuel. Este libro me gusta porque es una historia donde lo más relevante es la mi casa. Yo pienso que este libro es muy educativo, ya que a pesar de sus diferencias, conservaron su amistad. Me hubiese gustado que juntos llegaran a Berlín, a vivir como amigos para toda la vida. Lo recomiendo porque es una linda historia y me incentiva al siguiente día. El niño de Pijama de Rayas me pareció un libro muy interesante, aunque con un final triste. Y nos muestra que aunque esta historia no es real, pudo haber pasado. Y nos cuenta de la importancia y la gran amistad que se pueden tener dos personas. Los invito a leer este libro, que se trata de dos amigos con una gran amistad en tiempos de guerra.